impactante el patriota vuelve al ruedo déjame tu comentario muchas gracias mis amigos asesores del exmandatario republicano indicaron que el anuncio sería tras las elecciones legislativas de la próxima semana el expresidente el patriota está considerando anunciar una tercera candidatura a la casa blanca este mes y está llamando a sus confidentes para discutir posibles escenarios en busca de beneficiarse de lo que se espera que sean victorias republicanas en las elecciones legislativas del próximo martes según indicaron tres asesores del magnate reveló un asesor hablando bajo condición de anonimato creo que quiere presentarse y anunciarlo antes de la fiesta de acción de gracias le da una gran ventaja sobre sus oponentes y él lo entiende un anuncio en las próximas semanas también podría sacar de la papeleta a posibles rivales dentro de su partido republicano explicaron los asesores aunque añadieron que es posible que el expresidente pueda retrasar la decisión o cambiar de opinión una fuente familiarizada con los planes del titán dijo que tiene la intención de anunciar su campaña poco después de las elecciones del martes y que ha estado sondeando a posibles colaboradores para que se unan al esfuerzo la fuente fue contactada por la campaña para medir pronósticos electorales no partidistas y las encuestas dicen que es muy probable que los republicanos ganen la mayoría en la cámara de representantes y que también tienen probabilidades de controlar el senado lo que les daría el poder durante los próximos dos años las esperanzas electorales de los demócratas se han visto afectadas debido a la preocupación de los votantes por la inflación situándose en el 40 por ciento para la mayoría de los republicanos el patriota sigue siendo popular los pronósticos electorales no partidistas y las encuestas dicen que es muy probable que los republicanos ganen la mayoría en la cámara de representantes y que también tienen probabilidades de controlar el senado lo que les daría el poder durante los próximos dos años para la mayoría de los republicanos el patriota sigue siendo popular en un sondeo realizado a la gente arrojó que más del 57 por ciento lo ve con buenos ojos este fin de semana el patriota será el invitado especial del senador marco rubio en un acto de campaña en miami una ciudad que ha sido tradicionalmente un bastión demócrata pero puede perder esa condición y pasar a los republicanos en esta elecciones según algunos sondeos y tú dime qué opinas dios bendiga a los estados unidos de américa en fin de semana y Gracias.